Juan Osorio afirma haberle dado vida al personaje de Niurka. Al parecer, Niurka Marcos debe su fama a su talento y a la gran cantidad de formas en las que se ha sabido hacerse viral en redes sociales gracias a su inigualable personalidad. En su mayoría, ha sido el ojo del huracán en muchas polémicas. Algunas de estas son ocasionadas por ella misma debido a su personalidad tan explosiva, extrovertida y sin miedo al que dirán, diciéndose llamar la mujer escándalo. Después de que su expareja Juan Osorio diera a conocer la verdadera razón de su personalidad, estas características iniguales podrían caer, pues el productor de televisión dijera públicamente que él fue quien le dio vida a ese personaje. Osorio comentó a través de una entrevista su pasado con Niurka, dio tiempo a detalles como sobre cómo la conoció en uno de sus shows en la Ciudad de México y sus vivencias. El reconocido productor mexicano afirmó que la cubana que hoy en día conocemos no se parece en nada a la de antes, luego de decir que entre los dos crearon ese personaje artístico que se ha vuelto bastante viral por su peculiaridad, logrando así el cariño de muchos y hasta el odio de otros. Sus declaraciones indican que fue en 1988 cuando la pareja se conoció exactamente en la Ciudad de México después de que la bailarina llegara de Mérida para poder triunfar. Lo que hizo que el productor encontrara potencial en ella y le ayudara con su carrera artística. Sin embargo, Osorio estaba consciente de que Niurka ocupaba más que poder atraer al público, pues sabía que el baile exótico y la gran figura que ella portaba no eran suficiente por lo que decidieron crear una nueva personalidad para poder llamar la atención de la gente. Así mismo hizo referencia a que él solo trabajó su personalidad y que nunca le pidió que mostrara más, siendo ella quien decidió hacerlo así. Asegura también que el carácter que actualmente aporta es bastante exagerado desde que comenzó su relación con Bobby Larios. Sea o no un personaje, ha sabido bien llegar al público de una manera muy original, lo cual ha hecho que se haga viral ofreciéndole muchos proyectos como trabajos para programas de televisión, su papel como la vedette y sus típicas frases con las que muchos se han sentido identificados y han adoptado a su vocabulario como ¿bailas? es lo que la han hecho no pasar de moda a pesar del paso del tiempo. Por lo menos de mi parte no hay ningún complot, yo todo lo he dicho abiertamente a cámara y lo único que estoy combatiendo es su falsa imagen y su doble moral hipócrita y eso no es complot, complot es cuando están haciendo algo por detrás de ti, yo te lo he dicho todo en tu cara, así que si yo encabezo la lista, perdóname, tienes que hacer una lista aparte donde diga las que dicen las cosas en la cara, ni hurca nada más. ¡Gracias!